Bienvenidos señoras y señores a este nuevo video de Gameplay 507, soy Fernando Gómez y como ya es costumbre hoy martes nos llegó una actualización nueva del cataclismo de Anthem Game que ya está empezando su cuarta semana de las 8 que durará el evento. En este video te vamos a comentar cómo completar la nueva arena el Crisol de Astrid y toda la información de lo que fue modificado. Comencemos. Lo primero es comentar que por fin tenemos dentro del juego nuevas armas. Tres tipos nuevos con tres ejemplares cada uno dando un total de nueve. Tomando en cuenta que es la primera vez que nos incluyen armamento, esta semana será mucho más interesante farmear los cristales. Estos artículos los puedes obtener en los cofres de guerra de la tienda de Herschel. Adicionalmente en esta misma tienda ya tenemos disponible la cuarta armadura de cristales la que vemos equipada en nuestro interceptor. Lo segundo es que han cambiado las inversiones y como vieron al inicio del video ahora cuando estés con poca salud harás más daño y cuando elimines a un enemigo recuperarás escudos. Lo tercero y más importante es que nos han habilitado la sexta arena del cataclismo. Recuerden que al final serán siete, solo falta una más. Esta vez tenemos a disposición el crisol de Astrid y en este video te vamos a mostrar cómo completarla así como también una pista de cómo convocar a esta nueva general. Debemos comenzar indicando que esta arena la puedes realizar de tercera justo después de completarla de Britaheim ya que saliendo de ella en dirección hacia la playa de abajo tendrás un portal justo detrás del tentáculo que se ve al pie de la montaña. Y si recuerdan, este es el mismo pad que usábamos para llegar a la crono runa número 2 de nuestra guía de runas de tiempo del cataclismo. Aquí esperamos a nuestro amigo y nos vamos. Como les dije, aquí arribita entonces tenemos nuestra segunda crono runa. La tomamos y nos encaminamos hacia la derecha a la nueva arena. Al ingresar, notarás que hay varias torretas que debes eliminar y también un par de oleadas de enemigos nada nuevo ni complicado para nuestros javelins ahora a nivel leyenda. Luego de esto, empieza lo interesante y es que esta arena requiere la colaboración de uno o dos miembros más del equipo y a continuación comprenderás por qué lo decimos. Lo primero es apagar una barrera que tenemos al fondo del salón y para ello debemos utilizar el único eco que tenemos disponible en este recinto al cual llamaremos recinto A. Lo tomas del pedestal que está junto al portal y lo colocas en el pedestal que activa un rayo láser. Este rayo apaga la barrera y podremos entonces encontrar cuatro ecos más. Si son solamente dos libranceros tendrán que organizarse uno de los dos que tome los tres primeros ecos nuevos y el segundo que tome el cuarto nuevo eco dejando el eco original en el rayo láser para que el primer librancero sea el único que transporte primero los tres ecos nuevos y luego vuelva a transportar este último cuarto eco sacándolo del rayo láser y transportándolo hasta el recinto B. El otro librancero se tendrá entonces que quedar siempre con un eco en el control de la puerta ya que la misma es un sistema de doble barrera con el cual activas una barrera pero cierras la otra por lo tanto mientras este segundo librancero se queda activando y cerrando las compuertas el otro será el que traslade los objetos del recinto A al recinto B. Recuerden que estas barreras son las mismas que hemos encontrado en las otras arenas las cuales no te permiten atravesar cargando objetos por lo tanto la coordinación es esencial. Una vez que ya tengamos entonces los cuatro ecos colocados en sus respectivos pedestales en el recinto B viene otra parte interesante resulta que además deben pararse sobre cuatro plataformas que están justo a su lado las mismas se apagan si te mueves por lo que deberán coordinarse para poder pisar todas al mismo tiempo ya sea utilizando las habilidades sprint brincando o teletransportándose de una a otra rápidamente o también utilizando el contrapeso en forma de pirámide que encontrarán en el recinto A. Una vez que activen las cuatro plataformas se disparará un nuevo rayo láser que activa un sensor que permite entonces reventar el cristal que se encuentra en el recinto A. Ahora bien si ven nuestro video alguien convocó a la general Astrid y es que antes o después de reventar el cristal se habilita un sensor que debes presionar para que esta nueva miembro de las alas de la lanza aparezca el mismo está en el recinto A y si vienes del recinto B lo podrás encontrar justo a la parte izquierda de la arena. Hasta aquí señoras y señores nuestro video de hoy recuerden que pueden encontrar más tutoriales e información sobre Anthem en todas nuestras redes sociales cuentan con un link en la descripción de este video que les permite llegar a cada una de ellas se despide de ustedes Fernando Gómez para Gameplay 507 no sin antes mandarle un gran saludo a todos nuestros amigos de la comunidad de Facebook de Anthem Latinoamérica dense una vuelta por allá si quieren formar parte de todo lo que está ocurriendo en este gran juego hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!